Radio Fórmula Estados presenta Los Reflectores de los Estados con Chris Hill Hola, ¿qué tal Martín y Auditorio? Hoy los Reflectores de los Estados son para Frank Average, mejor conocido como el payaso Bozo, ya que murió a los 89 años en su casa en Boston, Estados Unidos. Es difícil decir adiós. Nosotros celebramos su legado de alegría y risas que brindó a millones de niños alrededor del mundo como el payaso Bozo en la televisión, como embajador de UNICEF y después como presentador del Canal 5, dijo la familia del actor. Bozo o el payaso Bozo fue un payaso muy popular en Estados Unidos. El personaje fue creado en 1946 por Alan Livingstone, quien escribió y produjo un cuento para niños y varios libros para ilustrar, así como también un disco que se titula Bozo at the Circus, de Capitol Records. Pero se puede encontrar referencias de otros discos como Bozo en la Gran... Nuestro padre amó a los niños de todas las edades, a quienes recordaba en su show y para quienes siempre tuvo agradecidas y bondadosas palabras. Lo extrañaremos muchísimo, agregaron. Frank Average solo interpretó por 11 años al payaso, de 1959 a 1970, siendo Bob Bell la persona que por más tiempo le dio vida a Bozo, ya que lo hizo desde 1960 hasta 1984. Tenía un corazón de oro, declaró su manager Stuart Hirsch. Le dio vida al personaje de Bozo, al payaso mejor que cualquier otro. Frank Average también protagonizó los programas Man About Town y The Great Entertainment por más de cuatro décadas. La franquicia llegó a diferentes partes del mundo, incluido México. Por ejemplo, José Marroquín Leal interpretó su propia versión y lo llamó Pipo, el rey de los payasos. Por 34 años, Marroquín Leal supo sacarle jugo al payaso. Tanto que Pipo grabó alrededor de 70 canciones infantiles, entre ellas Sorpresa, Papá, Papá, Mamá, Mamita, Abuelita, Hoy es tu cumpleaños, Vamos al jardín y mi profesor. En México, en 1961, Mario Quintanilla, director de XFB Televisión Canal 3, adquirió los derechos de transmisión de la serie de caricaturas de Bozo, incluyendo la autorización de caracterizar a Bozo, siendo José Marroquín la persona idónea quien caracterizó a este payaso en el Canal 10 de Monterrey hasta diciembre de 1963, fecha en que terminaron los derechos de transmisión. En la Ciudad de México, José Manuel Vargas Martínez también hizo su trabajo con Bozo. Desde 1961, apareció en un programa de Canal 5 llamado Club Quintito. Es importante destacar que en total 47 ciudades han tenido al menos un Bozo en sus programas de televisión, entre ellas Nashville, Detroit, Estados Unidos y Sao Pablo, Brasil. De hecho, esta ciudad tiene el más reciente de los Bozos. El último fue interpretado por Jan Santos en 2014. A Bruch le sobrevive su esposa Betty, sus dos hijos Matthew y Steven y su nieto. Descanse en paz. Esto es todo por hoy y recuerden que estamos abriendo la conversación. Informó para los reflectores de los estados Pris Gil. Radiofórmula Estados presentó Los reflectores de los estados con Pris Gil.